La zona costera del Ecuador sufrió un devastador terremoto el sábado 16 de abril de 2016 con una magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter que afectó gravemente a las provincias de Esmeraldas y Manaví, dejando pérdidas humanas, ambientales y materiales. Además, en menor escala a cuatro provincias de la costa, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Sáchiras. El terremoto evidenció la calidad de la construcción y aún más la falta de conocimientos básicos de albañiles y profesionales de la construcción en técnicas sismo resistentes. Ante este panorama, se inician acciones inmediatas. La Agencia Francesa de Desarrollo comprometió su cooperación por medio de CONAFIS, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, con un financiamiento a las cooperativas de ahorro y crédito que entregan financiamiento para vivienda conforme a los criterios técnicos establecidos en los términos de referencia de Fundación Ecosur Ecuador, socio estratégico para poner en marcha el proyecto. Porque nosotros, la Agencia Francesa de Desarrollo, tenemos un enfoque que es mejorar la calidad de vida de las poblaciones de una manera sustentable. Entonces, sustentable significa, entre otros, promover el acceso a viviendas y a viviendas que sean de la mejor calidad posible, en particular sismos resistentes. Ecosur Ecuador y la Agencia Francesa para el Desarrollo, en el proyecto de reparación y reforzamiento estructural de las viviendas en las seis provincias afectadas por el terremoto. A partir de un diagnóstico, se realiza talleres dirigidos a agentes de crédito, ingenieros civiles, arquitectos, invitados o representantes de las cooperativas de ahorro y crédito. Para esta selección previamente, la CONAFIPS entregó a la Fundación Ecosur Ecuador un listado de 30 COACs, cooperativas de ahorro y crédito, agencias y matrices quienes deberían cumplir los requerimientos para ser parte de este proyecto. Las cooperativas, como parte de este financiamiento, recibieron capacitación y material didáctico relativo a la construcción de mampostería sismo resistente. La visión de ellos también es trabajar con el equipo que va a construir, con los arquitectos, con los albañiles, para que se dé la garantía de los créditos que nosotros vamos a otorgar, para que las viviendas cumplan con todos los parámetros que exige Ecosur, que también exige AFD y también CONAFIS. Entonces nosotros le vamos a dar un seguimiento, un asesoramiento, va a haber un personal técnico y capacitado para la construcción. No solamente va a estar el asesor, sino es que también va a haber un apoyo externo o en conjunto con las personas que van a construir y que van a garantizar, a minimizar el riesgo en cuanto frente a un desastre natural. Por otra parte, los albañiles y trabajadores de la construcción relacionados con las cooperativas de ahorro y crédito, en talleres demostrativos con prácticas en el campo, recibieron también capacitación en construcción sismo resistente, con talleres que cumplían con los compromisos de formación técnica en 10 horas de capacitación. Me he inscribido en este oficio más o menos unos 30 años. Vivimos en una zona sísmica y es de mucha importancia esto de las viviendas sismo resistentes porque tenemos mucha falencia en la construcción. Ya se vio el caso del terremoto que pasó a la provincia de Banaví. Cuántas viviendas, cuántos sueños se destruyeron y es bien valedero esta capacitación que estamos recibiendo para mejorar la forma de hacer una vivienda. Dentro del proceso, los socios de las cooperativas solicitantes del crédito para vivienda del proyecto también recibieron charlas explicativas acerca de la selección del terreno y, sobre todo, de los métodos constructivos seguros, buscando concientizar acerca de las nuevas técnicas constructivas. La mano de obra se realizará con personas de la localidad, a quienes se les capacita en talleres a cargo de profesionales de Ecosur. Con este intercambio de conocimientos a todo nivel, las cooperativas están en la capacidad de mejorar la resiliencia de las zonas afectadas por el terremoto mediante el financiamiento de viviendas construidas por personal capacitado. Como proyecto piloto, se ejecutó la construcción de dos viviendas en la provincia de Los Ríos Cantón Buena Fe, conjuntamente con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense, quienes calificaron dos beneficiarios que cumplieron con todos los requisitos, entre los que destaca haber perdido su vivienda en el terremoto de 2016 y contar con un lote de terreno que no se encuentre en zona de riesgo, obtener el permiso para ejecutar la obra. Para ello se realizó la inspección al terreno, el que debía ser de propiedad del socio acreedor y contar con planos aprobados y permisos otorgados por la municipalidad. Una vez ocasionado el terremoto, pues tenemos acá gran asentamiento de personas que vinieron a habitar a nuestros cantones, en la cual ellos están arrendando. La mayoría ellos arrendan, pues ahora tienen la posibilidad pues de tener su casa propia. Este proyecto también va a fortalecer también que ese vínculo familiar de nuestros asociados, pues les ayude a buen vivir. Los maestros albañiles que intervienen como requisito debían recibir capacitación en horas de la noche. Es importante destacar que adicionalmente se hizo un acercamiento con la Asociación de Maestros Albañiles del Cantón, quienes se sumaron al aprendizaje. Rápidamente la información se riega en el cantón y el Centro Agrícola Cantonal solicita a la Fundación Ecosur se extienda la enseñanza a un nuevo grupo de constructores pertenecientes a su gremio y socios interesados en construir con el sistema sismo resistente. Es así que se realizó nuevos talleres en una segunda etapa con personal diferente. A la finalización de estos talleres, todos los asistentes recibieron su acreditación y diploma, certificado, avalado por la UNACH y Ecosur. Muy contento, muy agradecido. Y así se va aprendiendo poco a poco. Usted sabe que en esta vida uno no lo hace aprendiendo, sino que uno tiene que tener conocimiento de otras personas. Yo, digamos, he aprendido mucho, porque nosotros aquí en este cantón, digamos, en esta provincia, trabajamos de otra forma. Y este trabajo es bien hecho porque nos ayuda más fuerte la construcción. La ejecución de las construcciones estaría siempre bajo la supervisión de un técnico de Ecosur, quien se encargó de instruir sobre la técnica a emplear durante cada jornada de trabajo. Se inició con las pruebas del tipo de suelo para determinar la profundidad de excavación, la cimentación para garantizar un suelo firme, armado y colocación de cadenas, levantar paredes para fundir banda, asísmica, intermedia y columnas. Luego se continúa con el levantamiento de paredes hasta fundir la cadena de cierre a medida que avanza la obra para cumplir con las técnicas aprendidas. Luego de tres meses de este proceso, finalmente se llega a la entrega oficial de la vivienda, cumpliendo con el sueño de familias que realmente lo necesitan. Cuando la sorpresa, pues que mi papá había salido beneficiado en hacerle su construcción, su casa. Por más que a veces trabajamos, no nos alcanza. Y a veces ir construyendo de a poco, de a poco podemos llegarlo a hacer. Pero de verdad, yo agradezco a Dios, a la FD y a la Cooperativa Futuro Lamanense, que se dio esta oportunidad y esto es para que él en sus últimos días, porque no sabemos hasta cuándo lo voy a tener, espero tenerlo para un largo tiempo. que viva bien, que tenga su techo, que esté tranquilo, que siempre voy a estar aquí para él.